Somos jóvenes, pero hacemos camino a grandes pasos. Fieles a la ambición que todo deportista debe tener. En pocos meses hemos apostado por el fútbol en abierto. Hemos abierto la puerta a nuevas experiencias y disfrutamos del deporte en mayúsculas. Por tierra, mar y aire. Gol es tu canal de referencia, porque tenemos el mejor fútbol en abierto. Las estrellas de la Liga Santander. La máxima emoción de la Copa. El sueño del ascenso de la Liga 1-2-3. El futuro más prometedor y los clubes femeninos más punteros. Y lo mejor de los canales de los clubes europeos más potentes. Además en Gol, también contamos con programas exclusivos para seguir de cerca la actualidad más candente. Analizar en profundidad cada jornada. Recordar grandes momentos. Descubrir historias excepcionales y mostrar la cara más simpática del fútbol. Todo ello para que disfrutes de este deporte desde todos los ángulos posibles. Pero gol no es solo fútbol. Aquí también son protagonistas impresionantes disciplinas como el baloncesto, las artes marciales, el boxeo o los deportes extremos. Una cuidada selección del mejor deporte diseñada para ti y una programación en constante renovación para traer a tu pantalla grandes eventos deportivos en exclusiva. Una propuesta al alza. En menos de un año, somos la cadena líder entre los nuevos proyectos lanzados en la TDT, superando el 1% de audiencia en enero de 2017. Y nos hemos convertido en la casa de la copa, con unas cifras de audiencia extraordinarias que se han ido superando eliminatoria tras eliminatoria. Hasta llegar a las semifinales con un Barcelona Atlético de Madrid que batió récords. Y esto no ha hecho más que empezar. El deporte es nuestro territorio y estamos dispuestos a explorarlo hasta el último rincón. En abierto. Para todos. Bienvenidos a Gol.